Mi más cordial bienvenida a este acto inaugural del curso académico 2020-2021. Para mí es un gran placer recibiros en nuestra universidad en un día tan importante, especialmente para vosotros, estudiantes, que comenzáis hoy una nueva andadura bien en la universidad, bien en el centro de formación profesional. Contamos con un invitado cuya trayectoria ha estado muy marcada por la innovación y la tecnología. Don Eduardo Serra, presidente de Digitales y de la Fundación Everis y también presidente del Consejo Asesor del Círculo de Empresarios. El estar aquí, aun en estas circunstancias excepcionales de pandemia, es una satisfacción. Tenemos que tener el empuje suficiente para acometer esa reforma que necesita el adelanto de la ciencia y que acometer esa reforma necesita un cambio de percepción de base. Os deseo muchísimo éxito en este nuevo curso académico y que disfrutéis al máximo de vuestra experiencia universitaria. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.